Bienvenidos al RILA 2024. Mi nombre es Estefanía Baloco y en esta oportunidad soy la coordinadora en este periodo. Junto a Judith Figueroa estamos realizando esta edición. El RILA es un programa en donde buscamos potenciar las habilidades de liderazgo de todos los participantes, en donde son de distintos clubes, de distintas escuelas, becados, chicos comprometidos con su crecimiento personal y su desarrollo profesional. Gracias por creer en este programa, tanto como todo nuestro distrito, uno de los programas de liderazgo más grande de la Argentina que se lleva a cabo durante tres días en el Instituto Loreto. ¡Gracias! ¡Gracias!